Música Bueno, yo primero hice un estudio de toda la línea del ramal Curicoli-Canten y me di cuenta que estaban estos edificios del tren que eran parte del complejo ferroviario pero con una capa como de la ciudad por encima entonces habían capas de historia, de memoria colectiva y como el crecimiento de la ciudad tomar la copa de agua que servía al tren de carbón y convertirla en un espacio público Un día triste, toda fragilidad incide y el pensamiento lá en vos Nunca pensé que esto iba a suceder porque a mis años hoy, cuando yo era Lola llegaba el tren acá y esta copa era para el agua de esos años del tren después paseaba en el tren era joven y era la única actividad que había para poder entretenernos, por decirle algo y que con estos años hoy esté tan precioso que hemos logrado que esto esté acá presente yo creo que soy una de las personas más contentas y felices que ojalá sigamos hacia adelante en nuestro pueblo licanteno Es un espacio para el encuentro, para la conversación en pleno centro de la ciudad y que necesitamos obviamente también que se cuide pero mi agradecimiento, felicitar a todos los que participaron pero sobre todo la emoción de ver como estos lugares que transmiten historia que nos dicen, algo nos dicen los tenemos aquí y los estamos colocando para el cuidado, el cariño y poderlos disfrutar de nuestra familia de nuestra gente como municipalidad es un hito más que ponemos a otro espacio más que ponemos a disposición de nuestra gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!